Una servilleta Van volviendo una cuartito La serie setenta Le va deteniendo el cinto Y el sol no le pega Es de sombrero el amigo Entre vaciladas Al cañón pega un soplido Le pide a la banda Sus corridos preferidos Y el que más le agrada Es el de cuatro por uno Pinta de ranchero Porque así He criado entre monte y cerro Es un hombre De a caballo De lado el sombrero Porque es cien por ciento mayor Eso Por último es padrón viejo No diré su nombre No más le dejé una clave Por respeto al hombre Pero el que ya sabe Sabe De nadie se esconde Su perrito La historia es muy grande Le pide al norteño Por una mujer bonita Se le vuela el sueño Con las canciones bonitas Esa del moreño Y el que cura Por una cosa arriba Eso viejo Ya pa' despedirse Volaron los pavos reales Y si va a seguirle Pide la delega grande Que a su gente exige Que las cuartitas no falten Que las cuartitas no falten Bien Dale pues se lo enviamos